¿Qué es el Centro de Arte Contemporáneo? Esta noción de qué es lo que buscas y qué es lo que tú quieres dar, porque el público siempre que llega a un espacio llega buscando algo y también uno desde el espacio tiene la intencionalidad de dar algo, entonces de hecho cada proyecto, cada exposición que se plantea es un dar al público y se convierte en un dar y un recibido. Museología Educativa y Mediación van de la mano, porque todo el trabajo, las ideas, las propuestas que se dan desde el educativo, Mediación las ejecuta. Pero de igual manera Mediación tiene tanta creatividad e imaginación que somos capaces de proponer cosas y lo ideal es hacer este trabajo en conjunto, que no solo se ejecuten propuestas sino que también nosotros las propongamos y que sean escuchadas. Y yo creo que el trabajo así sería mucho mejor. Muchos de los contenidos que están dispuestos no se entienden a primera manera y creo que esa es la primera lectura que tiene la gente. Entonces están obligados a verlos de manera crítica, si es una manera que no entiendes, una aproximación, una visualidad que no se entiende, te hacen manejarlos de manera que no corresponde. Y ya desde sí, el simple hecho de que choquen de frente es una manera crítica de manejarlos, porque no sabes a lo que te permite si intentas conocerlos exteriormente. Entonces yo creo que la gente de por sí suele hacer, a menos de que haya una reiterada negativa que les obligue a salir de la sala, pero la idea es como provocar con los contenidos. Yo creo que la función del mediador es facilitar el propio proceso de cada visitante. Yo creo que la base de todo esto es el diálogo. Entonces ya teniendo un diálogo podremos crear estrategias lúdicas, educativas y comunicacionales entre públicos, entre arte y medio. Nosotros utilizamos primero campañas para atraer públicos, que era reconocer los públicos educativos formales, a los cuales queríamos crearles una necesidad, es decir, en la tarea de formar nuevos públicos, como una tarea entendida desde, como una tarea básica del museo, digamos. Quiere decir llamar a las escuelas y colegios locales y decirles, bueno, existimos de esta manera, es decir, tenemos estas características a diferencia de otras, de otros museos. Y pues nos faltaba algo que ofrecerles porque estábamos conscientes de que el arte contemporáneo siempre dejaba un vacío en el entendimiento de las personas y que esa a lo mejor podía ser nuestra labor y nuestro punto, nuestra puerta de entrada hacia trabajar con la gente y era cómo trabajar para que este entendimiento no sea solo un entendimiento, sino sea una experiencia significativa, por un lado, una experiencia real, humana, y que refuerza un sentido comunitario en la gente, además, y que sí, sea divertida y que todo esto pueda ser trabajado hacia una pedagogía crítica. La gente piensa que también por crítica debe ser una crítica curatorial, por ejemplo, sí. Yo pienso que hay diferentes dimensiones, niveles de crítica, que todos son valideros, igual que lecturas semióticas de la misma pieza, puede haber demasiadas. Yo pienso que una aproximación, por negativa y banal que sea, es una aproximación de cómo moralmente o éticamente puedes ver un producto, sí. Y eso ya es crítico, sí, porque lo remites a tu propia codificación, digamos, a tu propio lenguaje, para después volverlo a explicar, a reinterpretarlo, y ya es una manera crítica de ver las cosas. O sea, el ideal sería que logren construir un proceso de reflexión crítica, o sea, que ellos mismos puedan llegar a... Así solamente sea la obra un dispositivo momentáneo, pero que sea el propio visitante el que aprenda a generar una reflexión crítica en cualquier detalle que haya visto de la obra o del espacio. La posición de poder cuestionar abiertamente una institución desde adentro lo hace mucho más público y, en teoría, somos un espacio público, sí. Es como que esto está pagado con los impuestos de la gente, no veo por qué la gente no puede venir a tomarse un helado que se quiere, leer un libro o ver una exposición. Entonces, de esa manera también abrirle a la crítica me parece que es mucho más fácil que se evalúe y que evolucione a las demandas del público, como las demandas reales del público, lo que necesite en verdad de un espacio público de arte contemporáneo. Que el arte pueda tener una mirada de reflexión hacia lo que ve, más allá de los gustos o valores estéticos, culturales o, digamos, sociales. Entonces, una de nuestras estrategias era preparar este momento, y este momento entendido como un momento educativo, utilizando unos materiales educativos y proponiendo unas actividades que el mediador pudiera traer como habilidades, es decir, yo sé pintar, a lo mejor la pintura puede ser un buen medio o herramienta para trabajar con un grupo de participantes. Las principales líneas de acción como que se remiten al principio, si es como la primera lectura que tienes, es como, es feo o es bonito o es gigante o, entonces, a partir de esa línea puedes entrar a los contenidos más profundos, y eso yo creo que sería la primera idea de entrar a las líneas de acción del día. Que era justamente, no sé si este desconocimiento o esto de juntos investigar o juntos ir hacia un mismo punto para discutir, qué sé yo, discutir en el sentido sano de qué es lo que estamos viendo dentro de un espacio. Entonces, muchas veces me encontré en esa postura, de que la gente llega con esa curiosidad, de que le despeje sus dudas y le digas, pero bueno, esto es así, o el arte contemporáneo es esto, y así funciona. Entonces la gente llega y te dice, pero a ver, dígame usted qué es esto, y por qué, y para qué, y por qué arte contemporáneo, y quién dice que eso es arte. Entonces, cuando tú le dices, no, ¿sabe qué? Yo también estoy en la misma postura suya. Es como romper los esquemas, ¿no? Porque le das a entender a la gente que no eres un transmisor de contenidos, sino que más bien estás allí para trabajar en conjunto, y para quizá poner en juego tu percepción y la percepción del visitante. Los niños de tres años se basan básicamente en sensaciones, nos ponemos en el nivel de ellos, y más que llenarlas de información, nosotros hacemos que los niños aprendan a tocar, aprendan a mirar, a escuchar, y que a través de sensaciones ellos se lleven la información. Con públicos mucho más adultos, en cambio, hacemos un trabajo de diálogo, o sea, el de preguntar, usando el recurso, la herramienta del BTS, y a través de preguntas. Nosotros, más que darles toda la información, hacemos que ellos puedan interpretar y que más bien sean ellos quienes describen una obra, o que nos cuenten cómo se sienten, qué les parece, qué les molesta, qué sentimiento les produce, o sea, es más un método de diálogo que se trabaja con los chicos. Y adicional a este recorrido que se hace en una exposición, hacemos una actividad que complementa la visita, entonces es otra manera de que los chicos se lleven otra impresión. Que no sea algo elitista la obra, sino bajarle del pedestal a la obra para que sea algo común con el público, algo que sea como más... Yo me remitía más como una dinámica de cómo hacen las cosas todos los días, una dinámica del contexto de ellas, así, entonces ya puedes remitirte los gustos. Y de ahí, la primera impresión que creo que tiene la gente del arte contemporáneo, es como que es inentendible, es una cosa blanca fuera de contenidos, entonces parto desde el refuerzo negativo, que es como que cuestionar por qué es tan mala, o también según sus apreciaciones, la obra. Entonces, para partir de ello, ir tratando de vincular nuevas ideas de cómo son las cosas, así. Mi idea es como partir de lo negativo para construir algo. Que lo de la experiencia significativa, que se venía trabajando como idea y objetivo de la mediación en los museos, desde una mirada que estaba siempre mirando lo lúdico, lo experiencial, los dispositivos educativos, cómo romper el esquema de la sala fría, pero jugar mucho dentro de la sala. Tampoco era la solución final, que todavía faltaba esa reflexión, esa pedagogía crítica de la que se habla cuando se pide que se trabaje para que el público pueda crear lazos significativos a partir de sus experiencias. Cuando el público llega al espacio, en mi caso, me pasaba que mucha gente llegaba. Entonces, tú tienes esa parte que en algún momento alguien lo dijo. ¿Cuál es la intención del público? Entonces, claro, cuando tú mides la intención del público, sabes a qué va ese público. Hay mucha gente que va y no necesariamente quiere que alguien le acompañe. Va porque quiere solito indagar, investigar, experimentar, no sé, compartir, vivenciar por sí mismo. Hay otros que sí van con esa sed, con esa ansiedad de que, bueno, quiero que alguien me informe y alguien me diga porque estoy acostumbrado a que donde voy tengo que salir con esa información exacta y precisa de lo que voy a ver. Entonces, hay diferentes públicos. Hay otros que van por curiosidad. O sea, entonces, ya cuando haces esta medición de público, este termómetro que le aplicas, que yo en alguna vez en una reunión de mediación se hablaba, es interesante primero saber con qué públicos vas a trabajar, qué es lo que busca ese público. Y luego, sí, no sé, yo siempre utilicé esta herramienta del diálogo, ¿no? De la participación conjunta, aclarándoles al público que lo que vamos a vivir dentro del espacio o el recorrido que vamos a hacer es una retroalimentación prácticamente, ¿no? Es un diálogo de ida y vuelta donde yo les contaré un poco qué es lo que propone el artista o qué es lo que el espacio propone o la intencionalidad que tiene con la exposición. Pero también, sí, que me interesa mucho saber de qué nos pueden decir los públicos o qué nos pueden dejar ellos como retroalimentación de lo que están observando. No sé yo, ¿no? Entonces, era un poquito eso, ese diálogo de ida y vuelta, de conversar, de ir indagando juntos, de ir descubriendo muchas veces juntos otras lecturas de la obra, otras lecturas que nos pueda dar la exposición. Y ahí salían cosas interesantes porque de pronto ahí íbamos viendo que cada vez había cosas nuevas y que quizás sí, el artista tuvo una intención con su obra, pero esa intención se multiplica cuando los públicos llegan a ser parte de ella. Entonces, es ir descubriendo, es redescubrir cosas que quizás no las ves de un inicio y que tienes todo un bagaje de tiempo para irlas interpretando, viendo, analizando. Y son cosas interesantes. Yo creo que la obra es la que detona los discursos y en ese sentido, el ciclo de producción se lleva más allá del producto final. Entonces, no es que trato de remitir a los contenidos que emergen de la obra, sino los uso como excusa para relacionarlos con algo más. Lo que más me funcionaba a mí era, primero, conversar de cualquier cosa. Empezábamos por hacernos amigos, amigos de la gente. Mientras íbamos caminando por el... Tengo, le cuento un poquito, pero mientras tanto nosotros seguíamos conversando. O sea, yo quería que el visitante se lleve la idea de que somos amigos, de que este espacio es suyo, de que es un espacio amigable, para que no se sienta con la presión de que, ah, ya me va a llenar de información o cómo me estafo de aquí. No, sino que sea algo más horizontal, un recorrido muy cómodo para el visitante, incluso para el mediador mismo. Todo esto nos reúne en una estrategia de construir primero la exposición, en trabajo con los mediadores, es decir, nosotros mismos también tener la labor no solo de reproducir e imitar las opiniones y contenidos que el Departamento de Investigación nos dé a los artistas, sino que más bien también reunirlos, sacar nuestras propias deducciones, nuestras propias conclusiones y trabajar con eso también, es decir, trabajar con lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos de esa expo y qué herramientas y qué otras cosas se puede trabajar para que la gente también haga este ejercicio de agarrar ciertas cosas de la exposición de arte y pues sacar un juicio final, o al menos que se los debe de tarea, o sea, entender qué quiso decir el problema de la, de expuesto ahí. Bueno, tal vez de pubertos para abajo puede ser una dinámica más inmediata, más de la televisión, más de las noticias, tal vez a los abuelitos les interesa más remitirse a la historia, remitirse a recordar el pasado, y tal vez la gente adulta tiene una necesidad más política por estar inmerso en ese medio, entonces es inevitable que lo lean desde ese sentido, entonces ves cómo cada uno ve las cosas, o sea, tratas de llevarte unos cinco minutos con la persona a preguntarle si vio esta noticia, si escuchó a esta banda, si vio el último capítulo de Simpsons, no sé, entonces ya después de unas tres preguntas claves, ya sabes a dónde está remitido el espacio en el sector ahí. Cuando llegué al Centro de Arte Contemporáneo, realmente llegué en otras condiciones de lo que ahora es el Centro de Arte Contemporáneo, no era un espacio dedicado precisamente al arte, sino más bien tenía una sola exposición, y ahí se hacía el tema de guianza, el típico guía que te recibe, que te conduce por un espacio, que te da un montón de información acerca de lo que tú buscas, que era precisamente una exposición histórica, que era la Revolución Quiteña, entonces era transmitir una serie de contenidos a la gente. Eran tres personas que antes trabajaban en lo que fue el Bicentenario, y que eran guías, tenían formación en guianza de turismo, y en otras... ... 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